Música Esther y Roberto, habéis venido a contraer matrimonio libre y voluntariamente? Si ¿Estáis dispuestos a amaros y respetaros durante toda vuestra vida? Si, estamos ¿Estáis dispuestos a recibir amorosamente a los hijos, a educarles en la fe de Jesús y de la iglesia? ¿A vivir vosotros esa fe en Jesús por la que habéis venido a casaros aquí en la iglesia? Si Música Roberto, ¿quieres recibir a Esther como esposa? ¿Y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Si, quiero ¿Estén quieres recibir a Roberto como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Si, quiero Enhorabuena a los esposos, ahora solo queda que firméis el documento que es el signo de vuestro compromiso Lo firmarí los esposos, también los padrinos y los testigos ¡Gracias! 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 Eh, oigan, que yo también quiero firmar. ¿Cómo? ¿Qué? Que quiero firmar como testigo de esto. Pero, ¿a usted? ¿A usted quién le ha dado vela en este entierro? Bueno, en esta boda queremos decir... ¿Cómo? ¿Que quién me ha dado vela? Todas estas velas están aquí por mí. ¿Vosotros, los novios, habéis venido libre y voluntariamente a la iglesia? Hombre, sí. Podíais haberos ido al judoado. Pero aquí es mucho más bonito y solemne. ¿Bonito? ¿Y eso me lo dices a mí? Que estoy aquí, desnudo y lleno de heridas y de sangre. ¿Esto te parece bonito? Visto así, pero es que estamos tan acostumbrados. Sí, a todos se acostumbra uno, ¿verdad? Pues yo no me he acostumbrado todavía a la cruz. ¿Pero usted? ¿Dicen que resucitó? ¿Cómo que dicen? Si habéis venido a casaros a la iglesia, será porque creéis en eso. ¿O no? ¿No os parece de mal gusto venir a casarse aquí, delante de un condenado a muerte? ¿Será porque esta cruz quiere decir algo? Hombre, sí. Mire, don Jesús, nos ha pillado usted en un compromiso. La verdad es que no estamos acostumbrados a hablar de estas cosas. Estamos tan preocupados por las cosas de la vida, que la vida es muy dura, ¿sabe? Me lo vais a decir a mí, con lo que tuve que pasar. ¿Y no sabéis que aunque resucité, sigo crucificado? ¿Pero solo en estatua? No, no, en la realidad. ¿No recordáis en la catequesis eso de que quien hace algo a su prójimo, me lo hace a mí? Uy, la catequesis, algo recuerdo. Pues hoy el mundo está lleno de crucificados por la pobreza, el hambre, la guerra, la tortura, la gente que no tiene quien le quiera. Esos son mis crucificados. Mire, don Jesús, que pones a decir estas cosas a los chicos, un día como hoy. Precisamente, un día como hoy. Y si no, que no hubieran venido a casarse delante de mí. Pero, ¿hoy es un día de amor? Precisamente por eso, señora. El amor para mí, y para los que creen en mí, no puede ser hacer una familia egoísta que solo va a lo suyo. Para mí, el amor de estos chicos que se casan, tiene que ser abierto y comprometido con toda la gente. Y con la comunidad cristiana. Que aquí y en todas partes, hay comunidades que intentan vivir lo que yo les dije. Que no se puede vivir cada uno a lo suyo, como en una isla. Ya te lo dije yo. Que no les hicieras casarse a los chicos por la iglesia, que esto no trae más que complicaciones. Bueno, don Jesús, Padre Jesús, Señor Jesús. Me podéis llamar Jesús, o hermano, o amigo. Hermano Jesús, vamos a pensar en serio todo esto, de verdad. Es que está una con tantos problemas. Por nosotros no hay inconveniente que firme usted como testigo, pero es que tiene las manos clavadas. Pero eso tiene solución. ¿Ves allí junto a la puerta, esa señora? Está esperando a la asistente social, porque la quieren echar del piso. Decidle que os firme de mi parte, ¿vale? Este Jesús nos ha estropeado hoy en día, ¿eh? ¿Pero por qué? Si en el fondo tiene razón. Ya, pero teníamos que habernos ido a cazar al juzgado. Que allí solamente hay la foto del rey. Bueno, pues yo me alegro de haber venido. Tengo un no sé qué aquí dentro. ¿Es verdad? No sé. Se me ha alegrado, ¿no? Lo sé. Adiós, ¿eh? Y que seáis muy felices. Pero no vosotros solos. No, pues yo me alegro de habernos ido a cazar al juzgado. No, pues yo me alegro de habernos ido a cazar al juzgado. No, pues yo me alegro de habernos ido a cazar a cazar al juzgado. ¡Gracias!